Las primeras 50 familias de un total de 207 beneficiadas dieron gracias al Queredor de los Cielos y la Tierra por ser los primeros protagonistas del programa Bismar Martínez en el municipio de Chinandega, un espacio creado por el buen gobierno central en alianzas con los gobiernos municipales para atender las necesidades del lote de terreno para las familias nicaragüenses. Muy agradecidos con el gobierno porque ya que no teníamos un beneficio así anteriormente y ya que se nos presentó esta oportunidad pues se lo agradecemos mucho y de corazón porque tenemos tantas familias que a veces no tenemos un terreno donde construir para nuestra familia porque la población de Chinandega, Nicaragua digamos más que todo va creciendo. Puedo decirle me siento muy emocionada y muy agradecida en primer lugar con nuestro Padre Celestial porque él es el que permite que estos proyectos lleguen a cada una de nuestras vidas y luego con nuestro presidente que de corazón le deseo muchísimas bendiciones de mi parte y de parte de mi familia Caballero Plaza Ola que nos sentimos muy agradecidas con él. Con una cuota mensual de 32 dólares los protagonistas ya adquieren un terreno de 10 varas de frente por 15 de fondo a pagarse en 72 cuotas mensuales, es decir en 6 años. Bueno la verdad que me siento contenta y dichosa verdad porque ya tenemos rato de andar alquilando estamos hablando como de casi 10 años y saber verdad que vino este proyecto y que va a beneficiar a nosotros como personas pues que nos cuesta y andamos verdad alquilando no tenemos la posibilidad de comprar un terreno verdad y saber que nos va a facilitar tener un terrenito aunque sea que lo paguemos al SOA y pues nos sentimos contentos y muy agradecidos. Es un proyecto emblemático porque viene a solucionar el problema a 207 familias chinas de ganas. Es el inicio de este proyecto Bismar Martínez, son las primeras familias que salieron favorecidas con este proyecto y aquí estamos dándole gracias a Dios en primera instancia y a nuestro presidente el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario por haber hecho realidad el sueño de estas familias chinas de ganas. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! De China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias. ¡Torma victoria!